Hola hermosos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Angie Torres y hoy les quiero dar un aviso así súper rápido pero que sé que les va a encantar a algunos de ustedes porque es algo que ya me habían pedido desde hace un buen y pues obviamente ya lo vieron en el título del video, pero sí, vamos a hacer convivencia en el centro de la Ciudad de México es en una tienda, se llama The Ninax Medics, espero estarlo pronunciando bien porque siempre lo digo mal y me regañan pero bueno, esta tienda se encuentra en Pasaje, no, Pasaje Colomiano, en la calle Colombia, número 51 ahorita les voy a explicar un poquito cómo es que se tienen que ir porque yo me he perdido unas cuantas veces al llegar entonces está muy fácil pero pues por mi estupidez verdad, no doy, pero bueno, tú como vas así en la calle del Carmen así te bajas, no sé, en el metro Zócalo, vas por la calle de Moneda, giras a la izquierda en la del Carmen vas todo del Carmen hasta que te encuentras con Colombia, en Colombia puedes estar tú como digamos así de frente sobre del Carmen y aquí está Colombia, tú vas a girar hacia la izquierda y el local se encuentra casi, es como el tercero, cuarto local local del lado de la banqueta de izquierda digamos, vas a doblar y está como de este lado o sea, doblas en Colombia y está de este lado, está casi en la esquina, casi, bueno no, muy pegado pero no muy como en medio ni nada de eso, espero que estén entendiendo si no, pues ya las hice bolas y lo siento, pero las voy a dejar como la ubicación específica aquí en la cajita de información para que puedan llegar sin ningún problema esta tienda nos contactó, bueno contactó a nuestra amiga Annie Rich que si no están suscritas a su canal, vayan por favor, es súper linda ella este, como que pues le dijo al chava, pues tengo estas chicas, las conozco, son youtubers también entonces pues ya, vamos a ir a estar en esta tienda unas 3 horas creo, es de las 11 y media a las 3 de la tarde vamos a estar como viviendo con todas ustedes, bueno las que lleguen y este, va a estar increíble, la verdad les vamos a estar haciendo maquillajes que te enseñe a pintarte la ceja o a ponerte sombras, el labial todo eso va a estar súper padre, ya saben, momento de mujeres, hashtag momento de mujeres y pues si, va a estar increíble, la verdad es que me encantaría que estuvieran ahí ahorita les voy a dejar un clip de más o menos que hay, de hecho acabo de ir les grabé un pequeño clip, así que las dejo con el video y ¡Gracias! Pues sí, chicas, eso es un poco de lo que hay. La verdad es que no es como un local gigante, para eso sí hay que recalcarlo, porque yo sé que va a venir bastante gente y va a haber muchas sorpresas. La verdad es que va a venir una invitada que ustedes no se imaginan, pero yo sé que lo ubican, entonces pues las espero, ya saben, no se les va a cobrar ni nada, les van a estar mostrando los productos y pues sí, hay de todo, tienen marcas que, pues bueno, por ejemplo Adara, que ya saben que ya llegó al centro, pero aquí la venden también, entonces pues va a estar súper padre, tienen como cosas de cabello, de muñas, maquillaje, obviamente, entonces los esperamos aquí, ya saben, es el 5 de agosto a las 11.30, no se lo pueden perder y pues bueno, aquí voy a estar yo, con el chinazo, ya saben, así que bueno, las espero. Y pues bueno, como pueden notarlo, tienen un buen de cosas, tienen maquillaje, como lo es el del Corporativo Maravilla, Adara, tienen Bisú y tienen maquillaje clon de Too Face, tienen de Vila de Violet Boss, que Dios santo se ve bien padre, Anastasia, tienen un buen de cosas, creo que hasta vi Colourpop, entonces pues va a estar muy padre, la tienda está muy bonita, tienen brochas de esas de sirena, en verdad está muy linda la tienda y pues me encantaría que pudieran asistir, este día les digo es de 11.30 a 3 de la tarde y va a estar increíble si el 5 de agosto, creo que no les había dicho, el 5 de agosto, sábado 5 de agosto, no se lo pueden perder y hay unas cuantas dudas en este asunto, no se les va a cobrar la entrada y no es obligatorio que compren en la tienda, o sea es una convivencia como tal para que ubiquen más o menos la tienda, pero si no quieres comprar no hay problema y obviamente no se te va a cobrar el acceso, esto es para que nos divirtamos, para que convivamos y pues que pasemos un rato a menos. Y les tenemos muchísimas sorpresas, vamos a estar sorteando algunas cositas y va a haber dos invitadas especiales que yo sé, yo sé que les va a sorprender demasiado y les va a encantar, entonces pues lleven preparado su dinerito, su telefonito con bastante memoria para las fotos porque va a estar increíble y obviamente me voy a llevar la cámara para poder grabar y todo eso, pero bueno, las espero por allá y en serio espero conocer a algunas de ustedes, así que bueno, nosotros nos vemos en el próximo video.